¿Se puede pasar una campaña con 1 de vida en Let 4 Dead? La otra vez en la comunidad de mi canal de YouTube había subido una encuesta donde preguntaba varios retos para hacer en el siguiente video y el más escogido fue este. En serio, les estoy diciendo desde ahora que nos estamos enfrentando a uno de los retos más difíciles de todo Let 4 Dead. Si tú alguna vez has visto videos de No Damage o videos donde gente se pasa a una campaña sin recibir nada de daño, créeme, este reto es 10 veces más complicado que hacer eso. Pero ahora vamos a comenzar. Para hacer este reto me tuve que enfrentar a muchos, pero muchos problemas. El primero de ellos era cómo me bajaba la vida hasta 1%. Lo anduve intentando de diferentes maneras, tanto bajarme la vida con objetos lanzables, bajarme la vida con fuego, hasta incluso dejar que los zombies normales me pegaran. Pero ninguna de ellas funcionó. Entonces, ¿cómo me bajaba la vida hasta 1%? Pues preguntándole a un amigo que sabe acerca de comandos de Let 4 Dead, me pasó un comando para ponernos la vida que nosotros quiéramos dentro de Let 4 Dead. Y es este por si lo quieren utilizar. Ahora, para hacer este reto lo tuvimos que hacer en el último hombre sobre la tierra. Si se están preguntando por qué no lo hicimos en un modo normal con infectados comunes, créanme, lo anduve intentando una y otra y otra vez y en serio, es muy, pero muy difícil hacerlo con infectados comunes. Más porque en serio los infectados comunes te van a atacar siempre por todos lados y no tienes muchas veces cómo escapar de ellos ya que tienes 1 de vida y corres muy, pero muy lento. Y en serio, cuando les digo que lo intenté es que lo intenté mil veces. Y a lo mejor cuando tienes 100 de vida, pues bueno, puedes ir rápido y puedes esquivarlo sin ningún problema, pero tienes 1 de vida en este reto y tienes que ir en serio con mucha precaución. Entonces, ¿qué hice para solucionar esto? Pues no me quedó de otra más que jugar en el último hombre sobre la tierra. Básicamente también es un modo de juego muy complicado si lo hacemos en este reto, pero al menos puede ser pasable un poco ya que no tenemos mucho la preocupación de los infectados comunes. Así que ya no les cuento más y pasemos al reto. Iniciando este reto, comenzamos en la campaña Heart Rain en la mutación El Último Hombre Sobre la Tierra. Logrando avanzar un poco, podemos enfrentarnos a que el primer ataque que nos aparece es un Charger. Y sí, tuve un error en la grabación. Si se preguntan qué onda, es que en serio tuve un error en la grabación. Una disculpa. De antemano, avanzando, primero nos estamos enfrentando al hecho de que vamos en serio demasiado, pero demasiado lento y no podemos avanzar muy rápido y no podemos correr demasiado. Entonces, la única estrategia cuerda que yo pienso sería matar a los infectados especiales desde lejos. Así para que mínimo tenga una pequeña oportunidad de poder matarlos. Y sí, aquí sí los voy a poder matar. Aquí por error lanzamos la molotov hacia un lugar donde no estaba ni siquiera el tank. El tank apareció de la casa y le empiezo a disparar con la escopeta. Me empiezo a desesperar un poco porque en serio cualquier mínimo rasguño, cualquier mínima caída, puede hacer que nos incapacitemos de un solo golpe. El tank sigue lanzándonos rocas y yo no sé ni qué hacer, no sé dónde esconderme. La única opción que tengo es subirme aquí arriba y el tank, por gracia de Dios, se logró buggear abajo de la casa. Y en ese momento, pues yo claro que aprovecho para dispararle todas las balas con la escopeta. O sea, si es que el tank se me regaló de esta manera, no voy a desperdiciar un momento así tan hermoso. Avanzando, me acaba de aparecer el tercer hit, que está conformado casi casi por un jockey, por una spitter y por una smoker. Y además de eso, también vino un charger, que el charger es el que me daba más miedo, porque en serio hasta con el propio stun del charger nos puede llegar a matar, pero por gracia de Dios, se logró stunear solito contra la mesa. Avanzando más para adelante, ya estoy a punto de llegar al refugio, estoy a nada de llegar al propio refugio. Y hay un hunter en serio que ya me está esperando por ahí afuera, pero le comienzo a disparar y el hunter sale corriendo. Como siempre, los hunters de campaña huyendo de los problemas en lugar de enfrentarlos. Y logro entrar al refugio porque había más infectados afuera y los logro pasar con uno de vida. Iniciando el segundo capítulo, la verdad es que en el inicio no me apareció casi ningún infectado. Ya está esta parte donde me aparece un jockey, pero simplemente lo estoy escuchando y no sé de dónde viene el cabrón. En serio, en ese momento me apareció un hunter campero de enfrente, y es que también yo no lo vi porque soy tonto. Iba a avanzar con esa vida, pero preferiblemente comenzar desde cero. Reiniciando, me acaba de aparecer una spitter, que en serio muchas veces la spitter es la que da más problemas, porque hasta con el propio humito de su ácido nos podemos llegar a incapacitar. Le disparo al spitter, logro matarla, aún sigue vivo el jockey, y el jockey en serio, es que con un solo garrazo chiquitito, por más chiquitito que sea el garrazo nos puede llegar a matar. Logro matar al jockey sin ningún problema, logro seguir avanzando, y en serio, aquí me desesperé por nada y casi dejo que el smoker me agarre. Logro matar al jockey dándole un tremendo M2 en toda la cholla, y avanzo sin ningún problema, y aquí en serio, como les dije que el humito del spitter nos incapacitaba, vean. ¿Dónde está el ácido? En la parte de abajo, yo estoy arriba y con el puro humito me incapacitó. Aquí de la misma manera, con el puro humito del ácido me logró incapacitar si ni siquiera estaba pegado a él. Logro matar al smoker de manera muy fácil, logro matar al spitter, ahora sí cuidándome de que el humito del spitter no me dé, le doy M2 al hunter, tremendos tiros que le doy a la cabeza para que se muera rápido, y además se me había olvidado comentarles que no podemos usar ningún objeto de curación, ni siquiera las adrenalinas. Acercándose al charger, logro estrellarse contra la pared, no lo logro matar por desgracia, pero ahora sí, lo logro matar con la tremenda M16, hay un smoker que acaba de caerse enfrente de mí, le logro dar el prefire en toda la cabeza y lo mato muy fácil. Avanzando hacia las escaleras, aquí me puede aparecer un tremendo infectado, y así fue, me apareció una witch, pero por gracia y desgracia no se activó, qué bueno. Además de eso, se está acercando un jockey y hay un charger también. Estoy pensando en cómo matar al jockey, logro matar al jockey, pero todavía sigue vivo el charger, y no sé qué voy a hacer con el charger. Subiendo las escaleras, me aparecen dos infectados, el hunter, logro matar al hunter, el charger por gracia se logra escapar, logra caerse hacia abajo y no me logra matar, en serio. Ahora sí, viene el charger otra vez, y ahora sí, logro terminar con su vida. Ya ha activado el elevador, esperando a que suba el tremendo elevador para poder salir con vida de ahí. Simplemente estoy pensando en cómo voy a sobrevivir a esto. Hay un speeder, pero la logré matar. Y ahora sí, bajando con el elevador, hay un smoker que me está esperando en la parte de abajo, que ya lo vi y lo voy a lograr matar. Y muerto el smoker, además viene un charger que no sé cómo voy a librarme de este charger, porque viene en serio, ya me está esperando, y muerto el charger. Tremendo charger, en serio, venía casi casi a hacerme todo el daño posible. Además, aquí la speeder, la speeder en serio, que está oscurísimo y no logro verla. Viene atrás de mí, quería dar un rasguño y la logro matar. Y en serio, aquí escuchen mi voz de alegría. Iniciando el tercer capítulo, la verdad es que de noche no se ve casi nada, y además con la lluvia, y sobre todo en esta zona que es más cerrada que otra cosa, no logro ver casi nada, y estoy casi casi avanzando simplemente por la percepción que tengo. En serio, muy mala percepción, porque me acabo de comer un hunter que venía hacia enfrente de mí. Y en lugar de dejar que el hunter me matara, preferí tomar la grandiosa idea de agarrarme el camino largo y seguir subiendo el elevador. Ya una vez en esta parte de arriba, pues mágicamente me aviento y termino matando. Otra vez avanzando en esta zona, hay un charger, el cual sí estoy escuchando, y pues lo escucho, pero no sé dónde está el charger. Solamente sé que el charger está atrás de mí, pero me distraigo y me agarra un hunter. Otra vez reiniciando, este otro intento ya será el posible en el que sí pueda salir con vida de aquí, y acaba de aparecer un charger que no sé dónde está, pero en lugar de enfrentarlo, prefiero seguir avanzando. Pero el charger y el hunter ya me estaban esperando en la parte de arriba para matarme, o sea, lo bueno es que estaban ahí esperándome, porque si hubieran estado todavía en la parte de abajo, pues sí hubiera tenido un problema muy grande. Avanzando por esta zona, la verdad es que no me estoy enfrentando con muchos problemas, la verdad es que me lo estoy tomando un poco relajado, estoy pensando en un poco en cómo puedo avanzar tranquilamente, y no me aparece casi casi ya ningún infectado por esta zona, a excepción de aquí, donde me aparece un jockey, que logro matar muy rápidamente, y también hay un smoker que no sé dónde está, pero casi casi simplemente por la vista que tengo, lo mato en la parte de arriba antes de que me lograra jalar con la lengua. Subiendo por estos tubos, la verdad es que tengo miedo de caerme y lograr incapacitarme, pero tengo un problema más grande, una witch que estuvo a punto, en serio, a punto de alertarse, además de un hunter que ya venía por mí también, pero gracias que se logró caer ese hunter, la witch no se logra activar por gracia, y en lugar de ir a matar al hunter, prefiero seguir avanzando, tratando de ignorar todo lo que venga atrás de mí. El hunter todavía venía atrás de mí y logré llegar al refugio, pasándome otra parte. Ya en la cuarta parte de esta campaña, la verdad es que ya estoy un poco más feliz, porque en serio, ya estoy a punto de terminarme casi casi esta campaña, simplemente faltaba muy poquito para terminarnos esta campaña. Viene un jockey, lo mato desde lejos, que básicamente será la mejor opción para poder avanzar. Además venía una spitter y cuando les digo que con el puro humo del ácido nos incapacita, es por eso, por el puro humo de la spitter. Avanzando otra vez, logro matar un hunter, un jockey que venía en modo sigiloso, lo logro matar también muy fácil. La verdad es que todavía me siento un poco nervioso, y logro matar otra spitter cuidándome del humito de la spitter, porque si ese humo se hubiera venido en mí, hubiera tenido muchos problemas. La verdad es que tuve que cortar porque no tenía muchos infectados por esa parte, la verdad es que estaba casi todo desértico. Un spitter y un charger, que el charger en serio casi casi logra agarrarme, pero logro matarlo porque yo soy más rápido que él, yo soy más pro que él. Caminando hacia el refugio, la verdad es que ya no se me apareció ningún infectado, así que me dejaron el camino libre para enfrentarme al final de esta campaña. Iniciando el final de la campaña Heart Rain, la verdad me estaba enfrentando a varios problemas. El primero, cómo iba a matar a los tanks, y luego cómo me iba a enfrentar a los infectados especiales. Los infectados especiales, pues bueno, ese es el menor de los problemas, los puedes matar de manera muy fácil. El problema iban a ser los tanks, ese iba a ser el mayor problema por el cual me estaba enfrentando. Acaba de aparecer un charger que lo logro ver a la distancia, pero no lo logro matar. Así que el charger se viene solito a entregar, lo termino matando. Acaba de aparecer un hunter que de la misma manera me agarra. Me agarra porque soy un baboso, se lo juro, soy un baboso. Me agarro ese hunter y estoy esperando a que el hunter me mate, pero en lugar de matarme prefiere huir. Pero un smoker aparece terminando el trabajo sucio del hunt. Qué bueno, que se ayuden entre amigos. Otra vez acaba de aparecerme el primer tank en la parte de abajo y yo como toda una persona inteligente que soy, en serio, soy la persona más inteligente del mundo porque se me ocurre quemar a un tank en un mapa de agua. Así que el tank logra subirme y yo pues la verdad es que estoy tratando de concentrarme para poder vaciarle todas las balas de la AK-47, a ver si lo puedo llegar a matar. Y pues la verdad es que fue muy difícil, pero a mí como persona también muy inteligente se me ocurre esconderme allá abajo para tragarme esa roca. Otra vez iniciando, la verdad es que ya tenía un poquito más de callito y yo estaba pensando en cómo chingados me logró matar ahí. O sea, cómo me bajó la vida ahí. Otra vez, ahora sí, iniciando bien, la verdad es que ya me sentía con un poquito más de callito para poder hacerle frente al tank. El hunter no lo logró matar por desgracia y no sé por qué lancé la molotov ahí por estúpido, pero por gracia apareció el tank ahí comiéndose todas mis balas. Otra vez como persona inteligente me escondo ahí, pero ahora sí el tank falló la piedra. Trato de bailar al tank bajándome hacia la parte de abajo y el tank no se bajó, pero se bajó y logro bailarlo con la escalera. Esperando a que se suba por la misma escalera, me pongo a disparar como inútil a ver si alguna de las balas mínimo, mínimo le daba. Regreso a esta zona para tratar de campearla un momento esperando a ver dónde venía el tank y el tank le venía subiendo por esta zona. A ver si el tank se bugueaba tratando de subiendo y bajando. Me logro bajar otra vez como el inteligente que estoy hecho y el tank tampoco se bajó. El tank se quedó en la parte de arriba esperando a ver si yo podía subir y pues ahí se quedó. Yo me pongo a dispararle por esta parte de abajo pensando a ver si el tank no se iba a bajar por ahí porque el tank no cabe por ahí, en serio. O sea, si un tank no cabe por ahí, no cabe. Y pues la verdad, qué tremendo error tenía. El tank por esa zona sí cabe y me logra incapacitar de un solo golpe. Pienso en cambiar de estrategia subiéndome a la parte de arriba de este trailer. A ver si ya con eso puedo mínimo, mínimo enfrentarme al tank. Y pues aquí viene el tank, le comienzo a disparar todo lo que tengo. Mato a los infectados especiales antes porque después van a ser un mayor problema contra este tank. Así que le empiezo a disparar todas mis balas al tank. Y pues no sé qué hacer, no sé para dónde irme. Me bajo. El tank también venía. No sé si se bajaba, pero gracias a que el tank se cayó del otro lado me dio un poquito más de tiempo. Venía un charger, pero pues logro matar a ese charger. Estoy pensando en bailar al tank en este letrero. Pero la verdad es que mi mejor opción fue lograr irme otra vez hacia la escalera. Y como tonto me termino comiendo el golpe del tank. Continúo todavía con mi estrategia, pero por inútil. En serio, por inútil no logro subirme rápido y el charger me agarra por la espalda. Aquí cuando piensas que todas las cosas ya están bien hechas. Cuando piensas que ya tienes la estrategia para bailar al tank. Cuando en serio ya piensas que lo tienes todo. Te aparece un obstáculo muy, pero muy grande. El hunter. Todo por distraerme con el... ¡HONTER HIJO DE PUTA! Aquí estuve a punto de pasármelo y el charger viene a matarme, el desgraciado. Aquí de misma manera, tuve a nada de llegar al bote y me lanzan una roca. Al final de cuentas, lo terminé pasando. Y si se preguntaron por qué un corte tan grande. En serio. Fue imposible pasarme esa última parte. Pero al final lo terminé consiguiendo. Haciendo posible pasarme este reto con un total de 24 reinicios, 25 muertes y 31 incapacitaciones. Con un total de tiempo de 1 hora y 15 minutos. Convirtiéndolo en uno de los retos más, pero más difíciles de todo Lead for Death. Y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. La verdad es que como les dije, este es uno de los retos más, pero más difíciles de todo Lead for Death. Personalmente le doy un 10 sobre 10 en la escala de dificultad. Porque en serio es muy, pero muy difícil. Si ustedes quieren intentarlo, adelante. Son bienvenidos a intentar este tremendo reto. Y pueden comentar aquí abajo cuánto tiempo se hicieron. Cuántos reinicios tuvieron. Cuántas muertes tuvieron. Y si lo pasaron en el último hombre sobre la tierra. O lo pasaron con infectados comunes. Demuestra que tú eres también muy pro haciendo retos de Lead for Death. Además, compárteselo a tu amigo. Que también se cree muy pro en Lead for Death. Pero sabes que no lo es. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que si les gustó, les agradecería mucho que dejaran su like. Y que se suscribieran. Ya que si dejan su like y se suscriben, se los agradecería demasiado. Además, recuerda que también puedes comentar qué otros retos te gustaría ver de Lead for Death. O qué otra cosa te gustaría ver acerca de Lead for Death. Si no, puedes comentar cualquier cosa que tú quieras. Gracias a las personas que llegaron hasta este minuto del video. Muchas gracias a ustedes chicos. Ustedes son los mejores. Gracias a los miembros del canal. Que también gracias a ellos podemos comer pan con pan todos los días. Muchas gracias a Saxtilo. El crowd de las miniaturas. A los miembros del canal. Y bueno, nos vemos con un nuevo video. Que posiblemente será un día de estos. Adiós.